¡Vimos a Salvatore Adamos! ¡Vamos! 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 Busque las cadenas que me atan a ti como a una bendición Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifique Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer, si ella me eligió Es mi vida, no es un infierno, tampoco es Meden Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer, si ella me eligió Es mi vida, no es un infierno, tampoco es Meden Es mi vida, es mi vida, que puedo hacer, si ella me eligió Es mi vida, que puedo hacer, si ella me eligió